¡Qué lejos estoy de meñorado París! Voy hacia un lugar que no debe ni aparecer en los mapas. Es un hermoso lugar rodeado de campos de caña de azúcar. Mi pueblo natal. María Eugenia Alonso es una joven moderna, con la suerte de haber vivido en la ciudad más cosmopolita y vanguardista de toda Europa. ¡Paris! Con su corazón bohemio y su espíritu apasionado, sueña en convertirse algún día en una gran escritora. Pero al regresar al pequeño pueblo que la vio crecer, se enfrentó a la realidad de un pueblo que se ha quedado estancado en las costumbres del pasado. Aquí las muchachas como tú solamente están pensando en casarse y en parir. Pues le aseguro que ese no es mi caso. Este pueblo es un nido de chismes que te critican hasta el más mínimo paso que ves. Al regresar a un lugar que no la mira con buenos ojos. Es la que llegó de París, debe ser una libertina. Y a una familia que la ha despojado de su herencia. Esta casa ya no es tuya. Conoce a un hombre destinado a robarle el corazón. ¿Tú eres muda de nacimiento o te quedaste así solo de la impresión por mirarte? Tengo dos ojos para ver, pero no verte así tengo las manos. Gabriel Olmedo es un hombre de gran valor. Un joven doctor quien con su gran sentido humanitario captura la atención de María Eugenia. Gabriel me gusta y tal vez demasiado. Él admira la actitud no conformista de María Eugenia. María Eugenia es una mujer bella, perfecta, pero real. Pero María Eugenia no es una chica que se deja vencer tan fácil por las emociones. Y conquistar su espíritu independiente es un reto para cualquier hombre. Es que yo no entiendo por qué los hombres creen que las mujeres somos merecedoras solo si somos virginales. Ese algo que ella tiene, esa chispa inconfundible, es lo que atrae y amenaza a todo aquel que la rodea. ¿Qué haces tú con mi novio? A todos, incluyendo a Rita, la prometida de Gabriel. Ella está determinada a no perder su última oportunidad de llegar con Gabriel al altar. Yo soy tu mujer, seré tu esposa y si a ella lo que me sobra es paciencia. Bienvenida a mi casa. Antonia es una mujer ambiciosa y manipuladora, decidida a mantener el estatus social al que está acostumbrada. Ella no es ninguna heredera de nada, que aquí los únicos príncipes son mis hijos. Y si tú no tienes las agallas para hacerlo, pues entonces lo voy a hacer yo. Ahora tu atención tiene que estar dirigida hacia esa muchachita. Antonia planea casar a María Eugenia con César Leal. Un poderoso banquero dispuesto a luchar por ganarse el afecto de María Eugenia. Yo o te visto de blanco o te rapto, con o sin tu permiso.